Los pueblos siempre van a andar en la calle. Nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, a pesar de la guerra económica, viene haciendo grandes esfuerzos para mejorar el sistema de transporte Metro de Caracas. Pero a veces la desinformación nos hace decir cosas como estas. Parte de mantenimiento, parte de mantenimiento. ¿Tú sabes por qué no sirve el Metro hoy? Porque no hay asistencia, por esa verga. Porque es que es un poco sinvergüenza, somos los venezolanos. Esto no tiene mantenimiento, señor. Eso no tiene mantenimiento. Eso prácticamente debía tener un mantenimiento y eso no tiene mantenimiento. Y ponen un ministro, todos los días ponen un ministro y mañana ponen otro. Una acuerda de sinvergüenza lo que es aquí. Eso es lo que es una acuerda de sinvergüenza. El mal mantenimiento que tiene el Metro. ¿Por qué no sirve el Metro hoy? ¿Por qué no sirve? Porque aquí hay unos imbéciles que no hacen nada. Señora, ¿sabías por qué se retrasó el Metro hoy? ¿Qué tal? ¿Sabías por qué se retrasó el Metro hoy? Me enteré ahorita. ¿Qué se enteró? De que se haya caído un árbol. Ah, porque hay gente que dice que el Metro no sirve para estar mantenimiento. No, mentira, es un árbol y lo están levantando. Ya es cosa de la luz, está a punto de caerse. ¿Por qué el Metro está parado hoy? El Metro está parado porque se cayó un árbol aquí entre Agua Salud y Caño Amarillo. ¿Pero hay gente que dice que es porque no hacen mantenimiento al Metro? No, 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 nadie es culpable que se caiga un árbol. Los árboles se caen en lluvia y cuando no hay lluvia, en cualquier momento. Los árboles son como el ser humano. Cualquier momento usted está vivo, murió. El árbol murió y se cayó. Y no hay problema. Cuéntame eso, cuéntame eso. Eso es falta de mantenimiento. ¿Tú crees, tú crees que este árbol se va a caer por falta de mantenimiento al Metro? No, chamo, eso se cae porque es en la naturaleza, mijo. La gente le está echando la culpa al Metro. Anda a ver cómo está este árbol ahí, puede para allá, puede para allá. ¿Eso es culpa al Metro? No, chamo, no tiene que ser sincero y honesto, por favor. A ver, gracias a Cercas también. Esta noche vengo y me llevo todo eso. Yo voy a abrir la comercial. ¿A qué hora vamos a abrir la comercial? ¿A qué hora fe? ¿A qué hora fe? La pienso abrir una vez que sacamos el árbol. ¿Por qué no hablas con la máquina restauradora? ¿No hablas demasiado? No puedes con él. ¿No puedes con el todio? Sí, no, que este poste no lo puedo dejar yo aquí. ¿Qué poste no tenemos? Yo tengo poste de su empaque. Vamos a cambiarlo hoy una vez hoy entonces. Hacemos esa maniobra hoy. Nos encontramos en la línea número uno, específicamente, en los tramos entre Caño Amarillo y Aguasalud, donde en la mañana de hoy, aproximadamente a las 9 y 35 de la mañana, 9 y 45 del día de hoy, aproximadamente, un árbol de eucalipto cedió y cayó sobre la vía férrea, afectando tanto la vía uno como la vía número dos. Este es un árbol que ya ha perdido la sustentación. Como podemos ver, las raíces ya las ha venido perdiendo. Motivado, pues, a este hecho cayó sobre la vía férrea de la línea número uno, afectándola cerca, tomando parte de un poste. Ya para las 11 y 30 de la mañana de hoy, podemos tener restablecida la vía dándole respuesta oportuna a nuestro pueblo. Así que esto es un hecho fortuito. Esto es un hecho, no hay que achacárselo a otra cosa que no sea la falta de sustentación que tenía este árbol acá. Y bueno, cayó sobre la vía y no hubo ninguna apestación. Pero aquí está un gobierno responsable, aquí hay un gobierno revolucionario que siempre está de la mano de nuestro pueblo. Para que el pueblo vea la verdad.